¿Cuál fue la final de la final? No tienen carne, y ahora la vida se complica, ¿no? Che, ¿y la final ahora? Yo no jugué con Villacarne, pero por ahí llegan a la final y faltan como la otra vez los Villacarne ¿Vos decís que pueden llegar a faltar? La otra vez faltaron, jugando por Fernet, ¿viste? Arseno, a ver qué onda Mucha bandera, pero poco huevo ¿Un ex jugador de Villacarne? No, Villacarne, Villacarne ¿Lo respetas a la institución? Sí, 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 institución que quiero mucho, pero igual lo voy a quedar Pero estás tildado de mufa, pierde finales vos No sé, me dijeron por algún lugar No, 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 no Está bien, está perfecto Sigue 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 Ojalá Ojalá Partido fácil, ¿no? Sería Accesible Accesible, perfecto, ¿listo? Zurdo, vení Date vuelta ¿Qué te pasó, Zurdo? Contale a la gente de Infierno Rojo qué te pasó Un intento de robo ¿Tuyo? Quise robar dos pibitos Me peleé y me sacaron el fiar y me dio en la cabeza ¿Y te robaron? No, me fui corriendo Pero llegué todo He hecho mierda, ¿no? Sí Y acá está mi DT enfermero que él me pegó con la gotita ¿Quién es el DT? Agusti Agusti Agusti, me pegó la gotita, le dio la sangre y todo Igual O sea que el Gusti, gracias a Agusti podemos decir que juegas hoy Gracias a Agusti podemos jugar hoy Perfecto Bueno, ¿algún mensaje para Arseno? No, no, ninguno La semana hablamos Tenemos que ganar para hablar con él Perfecto, gracias Se están puteando, Beto Sí, sí, sí Venís a bailar o a jugar al fútbol acá Venís a bailar o a jugar al fútbol acá Venís a bailar o a jugar al fútbol acá Es un batichurro Venís a bailar acá No, vamos a ganar, tranquilo Porque la semifinal pasada Venimos amanecidos Y ganamos la semifinal Hoy ganamos de nuevo ¿Dónde fue la noche? ¿Dónde se salió la noche? Fuimos a Capital, ahí a Cravi Lo cruzamos a Mati Clemente Estaba escondido Le cruzaba ahí Se hiciera el boludo de noche Estaba durmiendo Mirá vos Fueron todos, ¿no? Fueron todos, todos, todos O sea que digamos Si hoy pierden Él tiene la excusa esa No, igual ganamos Ganan No, no me gustan Por lo menos viene No, como vos tenés que A buscar la casa, viste Y tocar el timbre Para que se levante Dormiendo el día Qué bárbaro, ¿eh? Arseno, al final Sos el más responsable de los playas Te das cuenta Vengo siempre temprano Soy el más responsable El único partido que perdimos ¿Cuándo fue? ¿Quién faltó? Quedamos fuera de todo Con la culpa de izquierda Quienes hacer eso Porque a la plata la ganamos Ahí está La de oro no la ganas La de oro no la ganas Sigue Sigue Chibi, contame un poco Qué se siente hacer un gol de oro Y volví después de tanto tiempo, ¿no? Y los chicos me llamaron a una jugada Y bueno, me quedo ahí Si no, no están contentos Cargando a Arseno ¿Te viene la final contra Arseno? ¿La gana? Que vaya buscando la vaselina, Arseno Que vaya buscando la vaselina Son los pies está todo bien Pero con Arseno Qué grande Arseno 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 Trae la vaselina, ¿eh? Que vaya buscando la vaselina, Arseno Que vaya buscando la vaselina, Arseno Que vaya buscando la vaselina, Arseno Arseno ¿Ahí está? Ya de la acerda Están puteando, Beto Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Un poco para... Ahí está ¿ Intelligence? ¿Ve dónde está la onda el pato? A ver... A ver, a ver Viewerina, geelina, geelina. Yale déjulina. Con la gente de Pastolita que pasó la final, sabés que este era el partido Branca, pero no, sabés que cuando los partidos Branca terminan empatados, lo gana la organización. O sea que jugamos la final los dos. No, no, el partido de Mio ha empatado, si quieres jugar con Arseno es otro tema. ¿Arseno aguanta dos? ¿Aguantas dos, Arseno? ¿Una hora? Contame, contame, contame un poco, contame un poco de este triunfo ya a la final. Está borrando mucho para hablar, no tengo el festejo, no se puede ser el festejo. Está temblando este pide, boludo. Hace unos nervios bárbaros más o menos, se comparan con los partidos con Boca. Lo pasé muy mal. ¿Y ahora qué onda la final contra Arseno? ¿A los ganamos dos salimos campeones ya? ¿Vos querés que ya tuvimos la copa? ¡Ya dame nada! ¡Ya queremos la copa! Arseno tiene fama, tiene fama de mufa, de hacer perder a los equipos, a buenos equipos a hacer perder campeonatos. ¿Es verdad esto? No, para pasar a solos de verdad. ¿Dónde está, mirá? Así le tiran, se la tiran así. ¿Tiene miedo a eso? Muchachos, un aplauso para partidistas, señalistas, que ganamos el partido de Boca. Justo estamos acá con el arquero y el técnico llenando la planilla. Bueno, ¿cómo se preparan para el partido de hoy contra los violadores? Estamos bien. ¿Están bien? ¿Se ven en la final? Va a ser un partido duro, pero creo que se puede dar. Pensando en la final, ¿no? Si hay que elegir un rival entre los chicos de Gracias Pacheco y la gente del Hombre o de Tuseo, ¿a quién prefieren? Nada igual. ¿Y el tema es llegar a la final? El tema es llegar a la final y ganar. ¿Cómo están las figuras del equipo? Están bien. Están bien. ¿El muchacho de Yeso no vino? Sí, por ahí ya nada. ¿Ah, está para afuera? Sí, vení, vení. Vení, vení. No, 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 no. No, 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 no. Estoy hablando con la gente más experimentada de este partido. Quiero saber cómo vea el equipo para esta semifinal. Bien, lo veo bien. Estamos jugando bastante bien todos los partidos, salvo creo un partido en la primera fase, después jugamos siempre de regular para arriba. Y bueno, aquí están casi todas las figuras, menos el perro, que creo que es básicamente nuestra figura, pero bueno. ¿El perro los abandonó? El perro se fue, se fue de casa el perro. Se fue de casa. Pero tenemos a Cubo que está inspirado. Perfecto. Y la final, si hay que elegir un rival, ¿los pibes de Pachequito o el hombro de Tucio? Y no los conozco a ninguno de los dos. La verdad sí que, no sé, que venga. Todos los rivales que tuvimos hasta ahora no habíamos jugado con casi ninguno. Entonces, íbamos conociéndolos a medida que jugábamos. Y creo que la final, la verdad ni me acuerdo si ya jugamos con ellos o no, pero seguramente si llegan a la final, pues son el mejor equipo. Un mensaje para la no violencia en el fútbol. ¿Y qué tiene que dar todo adentro de la cancha? ¡Ospicio! Torner Branca. Torner Branca. Como es, que nos cagamos patadas, pero adentro de la cancha, dentro de la cancha. Adentro de la cancha queda todo. Y para eso es el fútbol, para cagar esa patada dentro de la cancha. Después afuera, los afuera son de palo. Perfecto. Rival difícil, los chicos, ganaron todos los partidos, pero ustedes ya lo agarraron a un amistoso, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Tenemos la posibilidad de jugar amistoso y más o menos ya saben cómo adquieren el pie de la pelota, nada más. Y después ahí depende de nosotros. Si hay que elegir un rival para la final, tener los violadores, los guerreros de escalada, ¿da lo mismo o quieren jugar contra alguien en particular? Con el mejor. Ganar el mejor si podemos. Hay que ganar el mejor, perfecto. Ganar el mejor. ¿Se están puteando, Beto? Sí, sí, sí. Cumpleaños, el pibe. Bueno, feliz cumpleaños, señor. Bueno, ¿es todo feliz cumpleaños? ¿La pasamos bien ayer? Sí, la pasamos bomba. Hoy se viene, si ganamos seguimos, así que... ¿Y cómo se maneja un partido después de una noche agitada por un cumpleaños? Como siempre, tranquilo y sabiendo que vamos a hacer todo para ganar. ¿Del rival qué saben? No sabemos nada. No saben nada. Perfecto. ¿Y para la final qué prefieren? ¿Los violadores o los guerreros de escalada? ¿Qué preferimos? ¿Los viola? Cualquiera. Hay que ganar a cualquiera. Yo no quiero ganar a los viola. ¿Te querés ganar a los viola? Perfecto. Listo. Después de la noche de ayer, ¿da lo mismo jugar así acá al aire libre? ¿Qué sienten? En esta cancha ustedes debutaron, ¿cierto? Sí. No perdimos nunca en esta cancha. No perdieron nunca, pero esta mancha está distinta ahora. No, mejor, mejor. Vamos a ganar igual, ¿eh? Se broncea un poco. Hay que ver si sigue la racha. Se broncea un poco. Se broncea un poco. El viento lo voy a hacer a tirar mejor. Ahí está, perfecto. Mirá que hoy hace frío. Así que... Estamos con Luisito, el arquivo, el jugador del equipo, lo agarré para dar una grata revelación del torneo. Contame cómo ha visto el partido. A pesar de los resultados, fue un partido duro. Un partido duro, ¿no? ¿Te le complicó? No, vení, pará, pará. Se le complicó, a pesar del resultado que fue amplio, fue un partido duro. Se le complicó, pero pudieron llevarlo adelante. Se pudimos definir. ¿Quién viste como privilegiada de partida? Ese que está ahí, señores. Siempre el mismo, ¿no? Sí. Y este también. Perfecto. Uno conoce a tres chicos, juegan a hacer muchos puntos, ¿no? Todavía. Se nota eso. Bueno, son finalistas. No sé quién todavía, pero... El hombro, el hombro. ¿Lo tienen visto, lo jugó? No, no saben, bueno. ¿Pero se tiene toda la fe? ¿Van a ser campeones? Perfecto. Este partido no es, bueno, que lo disfruten. Yo quiero destacar también, paraquero, porque cuando íbamos ahí, partidos parejos, él sacó un par de pelotas de encima que pudieron cambiar. Este es el premio de Arquero. Ese es para Arquero. Ese es para Arquero. ¿Qué, no? ¿Qué, no? Un para Arquero, eso. Un para Arquero. ¡Chau! 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 ¡Chau!